Más allá de sus percaminos personales, que nos tienen mucho realmente, hemos querido hacer una breve y muy sintética reseña de quienes hoy nos están acompañando. Creo que han quedado algunas sin nombrar, porque realmente he cumplido hasta último momento lo invitando y por ahí les pido perdón a quienes no haya nombrado, pero realmente es un placer, un gusto poder estar hoy reunidas en esta mesa de reflexión, en un momento muy significativo de nuestra provincia, de nuestro país, y que tiene que ver sobre todo con aunar criterios, con unirnos todas con aquellas cosas que más allá de la ideología política y social que nosotros tengamos, nos puede hacer confluir en pensamientos conjuntos, fundamentalmente para promover una mayor protección y defensa de nuestra democracia. Yo creo que lo que ha vivido este país, a 38 años hoy ya del golpe militar, que fue realmente una etapa absolutamente atroz, terrorífica de nuestra historia nacional, a través de una dictadura que vino a destruir nuestra identidad y nuestra cultura, que no solamente avasalló las instituciones democráticas, sino que destruyó la vida de más de 30.000 familias en Argentina, porque no solamente fueron los desaparecidos quienes sufrieron y padecieron la desaparición, la tortura, la atroz y la muerte, sino fundamentalmente el sufrimiento de las madres, el sufrimiento de las familias, que realmente quedaron absolutamente devastadas con esto que vivimos, nos tiene que hacer reflexionar, pensar en de qué manera nosotras como mujeres podamos avanzar hacia el futuro, primero para que no se vuelva a repetir, como lo decimos todos los argentinos, no vuelva a pasar nunca más lo que pasó en esta Argentina, pero también para ver cómo avanzamos en acciones que nos permitan fortalecer esta democracia que gracias a Dios tenemos, en la que ya muchos jóvenes han nacido, muchos chicos han nacido disfrutando de la libertad y de la democracia, y quizás no conocen lo que se vivió en este país y cuál era la realidad que nosotras hemos vivido de niñas, algunas de jóvenes, otras, en aquella etapa oscura y negra de nuestra patria. Entonces, estoy convencida, estamos convencidas porque he hablado con muchas compañeras que hoy están aquí sentadas, que todas tenemos la gran responsabilidad, como mujeres, referentes sociales, referentes políticas, cada una en el sector en el que les toca estar. Es muy importante que podamos ver en tiempos tan conflictivos como los que padecemos y como los que estamos, donde por ahí la cuestión política nos compromete, nos complica. Yo creo que las mujeres tenemos que ser las constructoras de la unidad. Y, bueno, finalmente decirles que esto es un diálogo político, un diálogo social, comprometido con nuestro país, con nuestra Argentina, y cada una va a poder tener la oportunidad de exponer el criterio que tiene y lo que piensa en relación a esta etapa de memoria y a este proceso de verdad y de justicia. Muchísimas gracias. Aplausos